¡Fiestas de fiestas! para prepararlas durante todo el año vamos siempre muy justos pues que están invitados todos para venir aquí a Calaceite que estoy seguro que los vamos a recibir con los brazos abiertos y seguro que se lo pasarán extraordinariamente bien ¡Hombre! ¡Qué rico! ahora pues iniciar las fiestas tirando los petardos es como decimos nosotras jugando también es una ilusión que tienes desde bien chiquitita que sean divertidas y mejor que las otras pues pasarlo muy bien con los amigos y sobre todo con la familia bien, se han pasado muy bien corriendo al principio con un poco de miedo pero luego ya ves, luego se sueltan y ya está y con las pistolas pues ya ves, encantados es la primera vez que venimos somos amigos de Ricardo de aquí que ellos sí que tienen casa aquí y muy bien, muy divertido y volveremos a repetir ¡Suscríbete al canal! Bueno pues vamos a amenizar todo tipo de actos tenemos ahora el chupinazo, pasacalles después también creo que antes de los bailes de gala y eso también nosotros tocamos un poquito vamos a intentar ofrecer música para todos los públicos y disfrutar con ellos es el pueblo de mi amiga y pues me ha pedido que vengan con ella y yo ya he venido una vez y me encantó y pues estoy de vuelta lo que más me gusta es el ambiente que es un pueblo muy pequeño y todo Dios te conoce y no puedes ir a ningún sitio sino encontrarte con alguien que conoces y es como muy familiar aquí vemos como estamos bajando bajo la agua porque el aceite es que es muy buena, muy sana estas fiestas espero que sean mejores que las del año anterior aunque es difícil y bueno pues a beber, a estar con los amigos y a hacer todas las actividades que ha preparado el pueblo para nosotros venidlo de pasacámara, eh la comorca, la comorca 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 la comorca